Bolívar para el Zuliano Él hizo el mapa y el plano de la batalla librada Y en la sangre derramada Sobre el lago aquel enero Le rindió su amor sincero la tierra del sol amada Bolívar para el Zuliano fue genio de libertad Y por su gran amistad Durotaneta fue su hermano Él le estrechaba la mano Y en aquella hora menguada Le dijo en forma pausada Si dos hombres necesitan Aquí estoy porque me invita a la tierra del sol amada Bolívar para el Zuliano Es genio como ninguno Y por el año 21 Dio aquel grito soberano Él como venezolano Lo defendió con su espada Porque en aquella alborada La libertad llegaría Se independizó ese día La tierra del sol amada Bolívar para el Zuliano Fue capitán y profeta Junto a Rafael Hurtaneta En la tierra y el pantano Cada uno era un vaquiano Sin importarle más nada Que la patria liberada Arriesgando hasta la vida Y a su lado decidida La tierra del sol amada Y a su lado decidida La tierra del sol amada